Bueno, vamos a empezar el nivel 9. Empezamos el campamento como siempre. Ame, así que ya sabemos cómo montar y está despejado, pero nada más entrar hay una bifurcación y Ricotta no sabía qué camino escoger. Tranquila Ame, simplemente deberíamos cubrir los dos. Estoy de acuerdo. ¿Domi? Evidentemente aumenta las probabilidades de éxito. La combinación óptima. Ana, Ame y Alina con Emil. Alexis, Renze y yo con Wigel. Vale, tengo que elegir ahora supuestamente con cuál de los dos quiero ir. La probabilidad de éxito es... No se hable más, no esperamos. Entramos, buscamos a Margaret y nos encontramos. Aquí de nuevo. Podemos descansar durante una hora. Aprovecharla, compañero. Es una hora, todos preparados y los grupos divididos. Otra cosa es que me obliguen a ir con uno de los dos grupos, pero a mí me gustaría ir con Wigel, ¿vale? Vamos a hablar... ¡Ey! ¡Ey! ¿Sigues enfadada? ¿Vas a dejarme entrar ahí porque me necesitas? ¿Para luego abandonarme en un lugar seguro? No va a estar invadida. Delfos 3 también. Ahora mismo no existe lugar seguro donde pueda dejarte, Ame. Abandonarme. ¿De verdad piensas eso? Te envié con Domi para darte una vida mejor que la que tengo yo, con Ricota, para protegerte. A mí, eras una niña. No, pero ahora es cuando me has dado oportunidad de demostrártelo. A mí, yo solo quería vivir contigo, unirme a tu grupo, sobrevivir y ser libre. Ser libre, un mercenario libre. Más que los sensitivos esclavos de Nova. Sabes que no es así. Dime, ahora que has visto lo que es esta vida, ¿aún sigues queriendo de eso? Sí. Contigo. ¡Uh! ¡Salseo! Está bien. Cuando esto termine, hablaremos. ¿De verdad? ¡Uy! Yo, gracias. Pero ahora hay que concentrarse en salvar a nuestra familia. Sí. Vale, pase lo que pase. Ni que, ni que fuese la primera vez que separamos para una misión, ¿verdad? Sí. Alex, pase lo que pase. ¿Sabes qué? Da, lo sé. Fíjese en hallings. Ya estoy, hermana. Bueno, nos vemos en un rato, entonces. Vamos a ver. Vamos a seguir sabiendo salseo. Domi. Sí. ¿Cuántas son las probabilidades de rescatar a Margaret y salir de aquí todos vivos? ¿De verdad quieres saberlo, Wilhelm? Olvídalo. Ay, qué bueno ese tío. Espero equivocarme. ¿No estás opuesto a la división? No. Aunque supongo dejarnos ir, sí. ¿Por qué? Qué raro, ¿eh? No confío en ti. Espero equivocarme. Siguiente nivel. Me va a obligar a ir con un equipo. Lo sabía, tío. Y encima no voy a poder elegir el equipo. Qué mal, tío. Nivel 9. Madmorras del castillo. Revir. No me va a dejar elegir el equipo con el que quiero ir, tío. Me va a explotar la cabeza, tío. No me va a dejar elegir equipo. O sí. Soy muy mal hablado. No. Ame, Alina, Ana y Emil. Vaya mierda de equipo, bro. Me obliga a ir con ese mierda de equipo. No voy ni con ninguno de los de Melee. Ah. Vale. El perro lo tengo bien configurado. Espere y dispara a la siguiente unidad y que cambie de posición. Vale. Una guardia. Me puedo autosanar. Voy a quedarme así en principio. Vale. Voy a rezar para que esto me valga así, tío. Qué mal. Me han obligado a ir con este equipo. No sé por qué. No sé por qué me han obligado a ir con este equipo así del tirón, tío. Eso de que me obliguen a ir. Que yo he estado looteando ahí para un equipo y ahora de repente me obliguen a ir con uno. Creo que al final de los dos caminos se encontrará un único camino en el cual nos encontraremos todos, creo yo. O quiero pensar eso. Ahora empieza ya el salseo del tirón. Tranquilos. Venimos a morir. A morir. Son demasiados. Ellos, sus rostros, ya vienen, ya vienen. Escucha. No te acerques. ¿What? Ha ido, ¿no? 50% y 50%. No, tío, no. Todos ahora mismo tienen el 50%, tío. Voy a tener que moverme y tirar. Salvo este que sí puedo reventarle aquí. Voy a ir a poner al oficial de la izquierda. Voy a ir a poner al oficial de la izquierda. Voy a ir a poner al oficial de la izquierda y así voy a debilitar a este porque ese es el que lo voy a abandonar. Vale, encima tenemos 4 de frío, tío. 4 de frío, tío. Es que la tortura psicológica, chaval, es brutal, tío. Vale, tío. Tengo el 100% para este. Pues no, cambio de planes. Cambio de planes. Perfecto. Vamos a ver. ¿Cuánto se queda de vida? Uf, hace poco daño, eh. Me voy a mover aquí y le voy a quitar el escudo, que le quita bastante, creo. Y creo que puedo atacarle con el perro. No, la he cagado yo. Bueno, un turno de free le voy a dar. Un turno free. Y encima Lina me puede morir por la congelación. Uf. Vale, se muere el oficial y terminamos. Vale, de sector de desquiciado no me extrañaría en absoluto. Emil, yo también lo noto. Se acercan. ¿Qué? Emil, no me encuentro bien. Voy a sentirlo a ello. Carifitas están entrando por las catacumbas. Deprisa, entonces sigamos. Vale, voy a lootear a ver si hubiera por aquí algo interesante. No me gusta nada el equipo que llevo, eh. No me gusta nada el equipo que llevo. Están aquí, son muchos, son muchos, Emil. Ahí oí otro altar. Está bien, continúo vosotros. Daos prisa. Trataré de entretenerlos. No, no, no. Yo también me quedo, compañero. Vale, al final nos quedamos todos y tenemos que luchar de free, ¿no? Ana. No podréis contra ellos. Son demasiados. Lo sabemos. Ali, por favor, marchaos. Crab, muchísimas gracias por el foro, tío. Bienvenido. No hay tiempo que perder. Adeuame. ¿Qué tal, tío? Bueno, tío o tía. Emil, yo confío en ti, compañera. ¿Qué está pasando, tío? No me jodas, loco. Qué bueno, tío. Buenísimo, loco. La propia misión se va a ir dividiendo por turnos y por zonas con los dos cuadrones diferentes. Me cago en mi vida, tío. Puta madre, tío. Buenísimo, loco. Vamos a equiparlo todo, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Qué bueno, tío. Qué bueno, joder. Acabo de quedar loco, tío. Me ha encantado eso, tío. Vale, estabilidad. No puedo, por supuesto, claro que no. Pero esta sí, ¿no? Bueno, pues la que tenga. Un contraataque de cuchillo sería la leche. Vamos a ver aquí. ¿Cómo has caído por aquí, crap? Estaba persiguiendo el jueguecillo. A ver, ¿cuántos hay, tío? Uno, dos, tres, cuatro, seis. Vamos a ver, tío. La gente yo creo que los tengo bastante controlados por el melee. El problema es el frío. Voy a acabar con el de lejos. Que me interesa más por la distancia. Paso y me voy aquí. Me voy a ir aquí, sí. Y con Renzo voy al otro. Voy a atacarlo. Voy a aturdirlo. Para tener ahí un turno un poquito más liviano. Por aquí. ¿Es esto? Contraataque. Vale. Tengo el contraataque. Voy a atacarlo y lo mataría. Este fiel muere del tirón. Tiene mucho daño, tío, con ese cuchillo. Tiene muchísimo daño. Vale, ya no hay uno, dos. Vale, que eran cuatro. Pero ataques reales van a ser tres. Ese se ha quedado en la mesa apoyado, tío. Lo que me importa, lo que me preocupa es el frío. Me preocupa mucho el frío. Vale, esos dos están en guardia. Me voy a mover un poco, ¿vale? Para que me disparen. Muchas gracias a Forken, tío. Que vaya bien, loco. Ya después hablamos, tío. Un abrazo. Apañero. Muchísimas gracias, tío, por pasarte. Está aquí un ratillo conmigo, tío. Te lo agradezco mucho. Vale, espera y disparo. Vamos a... Muchas gracias, Forken, tío. De verdad. No me puedo aturdir, así que voy a tener que intentar reventarlo ya. Reviento. Y guardia. Y ahora viene lo... Preocupante. Que me tengo que mover aquí. Y tengo que curar. Hay que tener cuidado con el frío. Y ahora sí tenemos que movernos. Tenemos que rushear ahora. Ahora sí hay que rushear. Que me ataque. Y Wilhelm tiene que atacarlo y puede. No, no muere. Se va a quedar a uno o a dos de vida. A uno. Monje me ataca a Wilhelm. Y ese monje espero que me ataque a Renzo, ¿no? A Wilhelm también, tío. Wilhelm muere ahora con el frío. Vale, no ha muerto. No ha muerto. No ha muerto Wilhelm con el frío. Tengo que moverme hasta aquí. Y ahora voy a hacer una cosa. Voy a... Voy a... Voy a atacar a este y lo mato ya. Aunque... Aunque no. Aunque no. Podría atacar... Moverme aquí. No. No voy a desperdiciar eso. Voy a moverme aquí. Voy a atacar ese ahí. Voy a atacar ese ahí. Voy a moverme aquí. Voy a esconderme. Voy a hacer que... Este... Me cure a muerte. Y aún así la curita que tiene es poco. Es poca. Bastante poca. Este me debería de mover. Y el ataque sigue siendo cero. Vamos a esperar a ver qué hacen ellos. Vale. Ellos montan la guardia. Montan la guardia, tío. Montan la guardia. Jodido, eh. Que me pueden hacer mucho daño. Puede morir. Puede morir. Puedo morir, tío. Me voy a arriesgar. Ya está. Algún fallo, tío. Sería un milagro, vamos. Lo sabía, tío. Lo sabía. Vale, tío. Y mal jugado, tío. Estoy jugando mal, tío. Estoy jugando fucking mal. Estoy jugando fucking mal, tío. Porque estoy exponiendo ahí a todo el personal. Se me ha muerto ese, tío. Se me muero uno y me desconcentra ya. Me cago en mi vida. Puto monje con 200 millones de vida. ¿Qué tenéis, cabrones? A montar ahí un... Nada, tío. Imposible. Imposible, loco. Vale. Menos mal que tenemos ahí un poquito a favor. Lo malo es eso, tío. Lo que el monje se ha atacado dos veces y el otro va a atacar otra vez también. Vale. Vamos a renovar a Alexei. Vamos a... Vamos a fuego. Se tiene que morir con este ya. Vale. Este muere aquí. Primero voy a mover este aquí. Vamos a ir asegurando golpes. Vamos a tirar granadas. Y ya muere. Vale. Necesito ir consiguiendo fulgor, eh. Ya os lo digo yo, que necesito ir consiguiendo fulgor. Que si no estamos jodidos. Viene algo gordo, tío. No sé qué está pasando. Tanto. Wigen, tenemos problemas. ¿Qué ocurre? Hay una gran presencia de fulgor puro aquí y aumenta a medida que avanzamos. Eso hace que mis sentidos se agudicen y mi fuerza disminuya. Probablemente Ame está igual que yo. No es momento de... Por eso puedo sentirlos. A los kafiritas se acercan. Nos pisan los talones. Mierda, deprisa. Estrategia óptima. Tú y yo lo detendremos. Alex y Renzo continúan lo más rápido posible. Lo siento a ella. La siento a ella, Wigen. Está arriba. ¿Qué habéis oído? No quiero ni una réplica. Vamos, andando. Nos alcanzamos más tarde. ¿What? Sí, señor. ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué nos estamos dividiendo dos en dos, tío? Todo, todo... Ay, Dios mío. Aquí hay uno. Joder, tío. Voy a... Voy a casi rezar, ¿sabes? Vamos a matar a uno. Y vamos a posicionarnos para... Voy a posicionar aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así tengo... Para matar a uno... Se muere. Ya no tengo más movimientos, ¿no? Vale. El guardia ese... Vale, no hace nada. El monje puede tirarme dos veces para variar. Y hay frío. Y no tenemos vida. No tenemos para curar la vida. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. El monje no me muere. Pero... Voy a matarlo del tirón. Me voy a montar aquí... El escudo... Y un contraataque. Por si viniera a atacarme, ¿vale? Y... Esperamos. Alexei está jodido con la mierda de... Vale, ahora... Tenemos contraataque. Se ha movido. Y ahora tenemos que matarlo en este turno ya sí o sí. Porque el frío si no, nos revienta. Vale, yo creo que hemos hecho... Yo creo que hemos hecho... La combinación perfecta para que esta zona sí salga bien. Salga perfecta. Vale, ok. Esto por aquí. No hay nada. No hay furgor ni hay leche. Esto me da mucha grima, tío. Que me estén separando a la gente, tío. Ha sido perfecta. Ha salido... Ha salido... La verdad que ni yo esperaba que saliera todo tan perfecto. Muchas veces vale exponerse. El problema es... ¿A qué precio? Y no me gusta esto de que nos estemos... Esto de que nos estemos separando, tío... No me da a mí nada de buena espina, tío. Nada de buena espina, compadre. Uno, dos, tres, cuatro, tío. Es que no me gusta nada esto de que nos estemos separando, tío. No me mola nada, tío. Nada, 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 tío. Vale. Uno muere seguro con el... Con el poder ese tiro... Con el headshot. Se llama la habilidad. Vale, ese se va a regenerar un poco. Ese viene, perfecto. Y aquel va a disparar desde allí, creo. Aunque se tendrá que acercar, creo, también, ¿eh? Porque me parece que está muy lejos. Sí, señor. Vale. Solo hace un ataque. Y el problema es que me están reventando a Renzo. El problema es... El problema es que esto... Este es... Con onda, tío. Con onda. Vamos a ver una cosa. Vale, este me lo mataría. Este ahí. Esto voy a montar una guardia por si se mueve. Y este voy a rezar. Está jodido, ¿eh? Me va a matar a Renzo sí o sí. Renzo va a morir. Renzo va a morir. Renzo muere por el frío. Aparte, el monje me va a reventar. Ah, mira, no. Me va a atacar a mí allí. Me va a hacer un doble ataque. Bueno, se pone en guardia. Mira, Renzo. Ojo que no me muere, Renzo, todavía, ¿eh? No me voy a mover siquiera. Me voy a montar una guardia. Realmente, realmente sí me debería de mover. Aunque no sé yo cuál de los dos es mejor. Porque al final por el frío se me van a morir los dos, ¿eh? 50%, tío. Mal, tío. Mal. Voy a... Voy a rezar. Voy a... ¿Ha fallado o me ha dado? ¿Cuántos me mueren? Una unidad. La siguiente me mueren los dos, ¿no? Tengo que tener, por favor, el 100%. 50%, tío. Ah. Voy a utilizar... Voy a utilizar si no... Vale. Ya creo que sí. Perfecto. Hemos tenido que gastar fulgor, pero es que yo creo que muchas veces es súper obligatorio. Que es necesario. Que es imposible hacerlo de otra manera que no sea gastando fulgor, tío. Aquí hemos estado ya. Aquí nos hemos encontrado antes a los enemigos, a los compañeros, ¿no? What the fuck? ¿Qué? 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 Vale. Parece que tengo que ir aquí a encontrarme con los compañeros que me obligan, sí o sí. Uf. Qué tensión, hijo. Tensión, hijo. Hostia, he habido ahí un... El fusil de Ana han estado aquí. Ali, esta vez no. No puedo fallarles otra vez. No seré el débil esta vez. No lo seré nunca más. Vamos, deprisa. No sé qué está pasando. Hasta aquí, entonces, supuestamente, lo de las mazmorras o las catacumbas, ¿no? Del castillo Rebir, ¿no? Sí. Uf. A ver. Vamos a intentarlo. Vamos a seguir. Nivel 9, castillo. Tío, parecía un cochino, tío. Aquí con la sombra parecía un cochino. Digo, mira, él lleva un cochino. En vez de un perro. Vale. Lo ideal es que me encuentre ya un poquito de fulgor, ¿vale? Dame un poquito de fulgor y sería maravilloso. Me está dando miedo lo que me voy a encontrar más adelante. Me está dando un miedo que flipas. Vale, empezamos ya con la peleita. Uno, dos, tres. Tres. Guardia, piel y monje. Pijcota. No lo sé, tío. No sé qué nos vamos a encontrar. Pijcota. Parecía un cochino, tío. Con la luz parecía. Literalmente un cochinito. Buenas, Messi. ¿Qué tal? No sé cómo ponerme... No sé cómo ni dónde ponerme, tío. 100%. 100%. Voy a intentarlo, tío. Además, hay frío. Hay 3 de frío. Hay 3 de frío. Vale, me revienta. Y yo prefería que me hubiera reventado a... A Ame. Porque... Porque si me revienta a Ame. Me puedo. Me puedo. Y yo, tío. Vale la tela, compadre. Si me revienta... Joder, tío. Si me revienta a Ame. Eh... Si me revienta a Ame. Yo podría... Es que ya he perdido 5. Ya he perdido 5 de furgor, seguro. Si me revienta a Ame. Yo podría... Yo podría haber atacado con el perro y haberme curado. Pero se han obcecado ahí conmigo, tío. Y me han reventado. Me voy a aturdir, tío. Y por lo menos gano un turno ahí de free. Me voy a aturdir y gano un turno ahí de free. Eh... Me voy acercando al monje. ¡No, tío! No me había dado cuenta que te había puesto en guardia. ¡Qué cabrón! ¡Oh, shit! No me había dado cuenta que se había puesto en guardia, tío. Me la estoy jugando, tío. Y encima me da, tío. Estoy escondido, loco. Detrás de una fucking piedra, tío. Sabía que se me moría el Ina, tío. ¡Ah! Me hago en la leche, tío. Me hago en la leche, tío. ¡Qué mala suerte, loco! Mala suerte, tío. Se me va a morir, tío. Me tengo que poner aquí y aquí no sé si me da o no me da o me cago en mi vida. Es que no llegaría, tío. Me tengo que arriesgar. Me tengo que arriesgar aquí. ¿Vale? Para que la diagonal no me dé. No me queda otra, tío. No me queda otra. Y a atacar a este. Que me dé siquiera tres puntitos de vida. Que no me va a dar tres, me va a dar dos como mucho. Nada, claro. Esa vida la tengo puesta, pero realmente no me sale... No me sale rentable, tío. Voy a perder otros cinco de fulgor, seguro. Voy a perder otro cinco de fulgor. No, a ver si no pierdo. Me ha dado. Estoy haciendo fatal esta pelea, tío. Esta pelea me está saliendo fatal. Esta pelea me está saliendo fatal, tío. Esta pelea me está saliendo fatal, tío. Esta pelea me está saliendo fatal, loco. Vamos a tirar ahora el debilitar, que tampoco le hace nada, tío. Y a este sí le hace, pero... Pero no me va a poder atacar, así que es una gilipollas por tirar un turnito ahí de free. Pero bueno. ¿Se me muere uno más? Sí, monje me lo mata de nuevo, ¿no? Sí, no. Lo de los monjes, tío. Lo de los monjes, tío, es inhumano, tío. Lo de los monjes es... Yo tengo que empezar la... Tengo que empezar de nuevo, tío, eh. Lo de los monjes es inhumano, tío. No es normal, tío. Lo de los monjes no es normal. Me están reventando. Lo de los monjes no son inormales, tío. Ahora se va a tener que mover él para darme, está claro, tío. Y me va a pegar un viaje que me va a dejar cao y otro 5 de fulgor y al carajo. Estaba claro, tío. Estaba clarísima la jugada, tío. Otro 5 de fulgor. Es que me he comido... Me he comido en esta pelea creo que 20 de fulgor, tío. O me dan fulgor ahora en cuanto terminemos... O estoy en la mierda, tío. Tengo que ir a bocajarro, eh. Tengo que matarlo ahora como sea, tío. Queda medio. Es que... Mala suerte hasta para eso, tío. Pero necesito fulgor, eh. La he liado en esta partida. Es que lo malo de los monjes, tío, que hay que hacerlo moverse, tío. Hay que hacer moverse a los monjes, tío. Eh... Aquí hay otra pelea ahora, ¿no? ¿O hay una charla? Vale, hay una charla. Esto es absurdo. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando por este laberinto? Alina. Era hasta aquí. Puedo sentirlo. ¿Ella? ¿La doctora? La llama. Está escogiendo a sus primeros elegidos. Elegidos, elegidos. En fin. La llama. Elegidos. La llama. La llama. La llama. ¿Qué te pasa, bro? Que te estás rayando. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, por aquí, bro. Estoy pensando 14 cosas, tío. Por eso... Estoy pensando en cómo lo voy a hacer. En que necesito fulgor. Estoy pensando en... En que espero un milagro. Porque si no es imposible que yo ahora... Que yo ahora... Que yo ahora mismo pueda ganar una batalla con nada de fulgor. Tengo cero de fulgor, tío. Es que como no me den fulgor, tío... Estoy jodido, tío. Como no me den fulgor, estoy jodido. Espero que no haya ninguna pelea ahora crucial. Me den un poquito de fulgor. No me están dando fulgor, tío. No me dan fulgor. Ahora sí hay pelea, ¿no? Bueno... Ana... ¿Os imagináis que ahora nos rellena la doctora el medidor de fulgor completo? Ali, Ali de prisa. Arriba, corred. Alexei... Vale, ya se han unido más. Ali... Vale, se han unido todos ya. Renzo... Emil y Margaret están arriba. Dice ahora mismo. Subid. Yo os cubro. No te acerques a ella. Vamos. No sé, algo pasa, tío. No puedo. Hay algo que me... No tengo fuerzas. Vamos, Ame. A él te necesita. Ame. Ve. Necesito fulgor, tío. Es lo único que pido, loco. ¡No! ¡No, Brogy! ¡No! ¿Cómo sé yo quién es? ¿Quién es quién, tío? No sé yo quién es quién. Me la estoy jugando. ¡No, no, no! ¡Emil! ¡Emil, no, por favor! ¡Oh! Hemos... Hemos elegido... Hemos elegido a Margaret. Emil... Es el que habló en el campamento anterior con Ame... De que iban a ir junto. ¡Etaque del fulgor se ha roto! ¿What? Bueno, estaba cero. ¿Qué ha pasado? ¿What the fuck? ¿La doctora? ¡Oh, qué guapo, tío! Aquel que desafía al dios verdadero debe de llevar la marca de limpio y ser ejecutado. Renzo. Por ti, Loreley. ¿Qué? ¿Qué ha...? Ya puedo moverme. Ese meteorito... ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué os habéis fumado, loco? Tú, pagarás. Pagarás lo que has hecho. Vamos, hermana. Ya habrá tiempo de llorar. Pero... Vamos, soldado. Wilhelm y Domi todavía están en peligro. No sé qué está pasando, tío. Hemos salvado a la doctora, a Margaret. Margaret no va a duchar con nosotros, pero se nos ha roto el... Se nos ha roto el bote de fulgor. Focuseado, ya, hierro. No temáis, hijos míos. Pues mi luz llenará vuestro cuerpo y purificará vuestro espíritu. Vamos. Vamos al lío. Gracias por el lobo, tío. Te lo agradezco, el hoste a su manual. Vale. Renzo. Renzo. Tengo este aquí. Como ya no hay bug, como ya no hay bug, paso de este, ¿vale? Así que me muevo. Me muevo. Vale. La movilidad entre personajes sigue siendo... Le cuesta... Le cuesta un poquito, ¿eh? Tirar. ¿Ves? Ya le he dado el ledo hace tiempo y le cuesta cambiar de acción un poquito, ¿vale? No sé si es algo normal o... No sé si es algo normal o... Pero bueno. Os lo comento ahí... Porque el cambio de acción le parece que le está costando un poquillo. Y el cambio de personaje en sí. Pero bueno, eso no es importante. Como ya os digo, lo hacemos despacito para no confundirnos y para no... Ah, no, no. No hay problema. Vale, vale. No sabía si era esta sala o había sido ya también de atrás. Pero sí. Le cuesta un poquillo ahí. Pero que no hay problema. Yo simplemente... Bueno. Lo que vea... Os comento que pueda... Eh... Poner mi pequeño granito. Mi muy pequeño granito de arena. Pues lo comento y... Y ya está. Porque la verdad que... Dos turnos. Vale. El aturdir. El contraataque. No va a llegar, creo. No llega de aquí a aquí. No llega. Así que no voy a... No voy a malgastar esto. Pero esto sí lo voy a... Tirar aquí. Realmente no sé a dónde moverme. Aquí y me ataca. Vale. Me voy a moverme ahí. Vale. Eh... Vale. Me voy a mover aquí en medio. Vamos a ver. Ya. Vale. Poco a poco. Vamos a... A focusearnos 100% en la estrategia. En la estrategia. Vamos a dispararla aquí para que se tenga que curar. Y no tenga acción de ataque. Vale. Esta parte nos la conocemos un poco porque ya la hemos rejugado un par de veces. Vale. Hasta la ronda número 3 creo que más o menos. Hemos rejugado esta zona. Así que la tenemos... El principio lo tenemos bastante controlada. Te lo agradezco, tío. Ahí no hay problema que nos ataque ese con mazo. Te lo agradezco, Leonardo, tío. Palabras, loco. Yo aquí me gusta traer siempre el contenido de los juegos más tochos que van saliendo. Y bueno, aparte siempre intento ayudar a los contenidos español. Es decir, si hay algo español que se está haciendo bien, pues me gusta apoyarlo. Y bueno, por eso estoy trayendo este jueguecillo. Porque lo conocí hace poco, pero la verdad que... El juego es de los que últimamente estoy trayendo al canal. Por turnos y demás. Y además, pues bastante... Bastante bueno e interesante barra innovador. Dice que sí, el lobo es... Lobo, tío. A ti sí que te agradezco yo siempre, lobo. La ayuda que me da el loco por pasarte siempre, tío. Te lo agradezco de corazón por los retuits. Siempre que dais. Os lo agradezco a muerte. Aturdimos a ese. No sé si ahora... Puede que venga... Enemigos. La posición mía ahora mismo es mala. Porque aquí sí podría atacar aquí, pero donde estoy ahora mismo no. Voy a seguir atacando aquí. Voy a atacar al maestro. ¡Ey, Rona, tío! ¿Qué tal? ¿Qué estamos de curro, bro? Voy a atacar al maestro. Muchas gracias, lobo, tío. Te lo digo... De corazón, amigo. Vale. Me voy a mover aquí porque así puedo atacar... A los dos. Y ahora... Vale. Y ahora tengo dos opciones. Primero con esto... Voy a disparar al maestro. Que sé que desde aquí llego. Porque ya lo conozco. Y voy a montar una guardia para el del mazo. Voy a montar la guardia. Vale. Todos los turnos consumidos. Perfecto. Ahora quizás el maestro... Vale. El del mazo se va a curar. Pero si se moviese, no me puede hacer nada. A ver. Vale. Efectivamente. Ya han traído a más. Vale. Ya han traído a más. Que son de onda, ¿no? Onda y onda, tío. Vale. Onda y onda, tío. Estoy haciendo mal esta parte. Estoy haciendo mal esta parte, tío. Siento que la estoy haciendo mal. Un momento. Siento que esta parte la estoy haciendo mal, ¿vale? Tengo que fucusearme los pequeñitos también. Dejadme pensar un momento, ¿vale? Voy a pensar... Voy a pensar... Tengo movilidad. Tengo movilidad. Tengo movilidad. Este... Se va a quedar operativo este ahora. No lo voy a tirar. No lo voy a tirar. Quiero ver ahora... Voy a dejar al maestro libre, ¿vale? Voy a dejar al maestro libre. Voy a dejar al maestro libre. Voy a ir aquí. Voy a atacar a este. Hay que fucusear a los de las ondas, pero... Aunque así, no lo doy. No lo mato. Estoy haciendo mal. Esta zona la estoy haciendo mal hoy. Vamos a terminar el turno. He empezado mal, ¿eh? No estoy haciendo los focus. Sí, los fines de semana no suelo abrir. Pero en esta ocasión, pues este fin de semana estoy libre. Y abriré. He abierto hoy por la mañana. Y abro también mañana por la mañana. A la misma hora. En principio, el horario mío es todas las mañanas, ¿vale? Salvo los días que trabajo. Vale. El maestro ya no llama a nadie. ¿Qué pasa? ¡Ey, Rick, tío! Un momento, un momento. Vale. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va la cosa, Rick, tío? Vale. Vamos a ver cómo lo hago. Si hablo poco es porque pienso, ¿vale? Porque pienso en todas las posibilidades que tengo. Vale. Perfecto. Sí. Me muevo ahí. Aturdo a ese. Dejamos a ese vivo. En principio. Gracias, Rona, por el retuit, tío. Te lo agradezco, loco. Vale, Rick, tío. No te comas mucho la cabeza, bro. Con eso. Vale. Ahí hemos ganado ya un turno. Vamos a matar a estos dos. Vamos primero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vale. El perro cubrí a tres. Voy a atacar este aquí. Muchas gracias, lobo, tío. De verdad que te agradezco de corazón. Siempre... Las palabras, tío. Y que pienses así de mí, tío. Es de agradecer. Te lo digo en serio, tío. Vale. Ya la cosa la tengo encauzada. Ya tengo encauzada... Ya tengo encauzado... Ya tengo encauzada la pelea como quería, ¿vale? Ahora tenemos que... Tenemos que ir a por el maestro. Ahora vamos a ir a por el maestro. Porque... El frío también nos hace pupa. Vale. Me voy a curar a Ame. Si no viene... ¡Eje, vampiro! ¿Cómo estás, amigo, tío? ¿Qué tal, compañero? Muchas gracias, vampiro, tío. Por... Por pasarte, tío. Muchísimas gracias, bro. Vamos a... Vamos a ver. Esperemos que ahora no venga... Una nueva oleada. Sí, ¿por qué, tío? Vale. Viene la otra oleada. Viene la otra oleada. Vale. No hay problema. 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 Porque ahora, más o menos... Está todo medio... Medio controlado, ¿vale? Voy a ir a por el maestro ya. Siento que estoy haciendo las cosas... Mal. Estoy haciendo las cosas mal. Me voy a montar una guardia. Voy a atacar aquí. Sí, está muy guapo. El juego es muy, muy guapo. Voy a utilizar... Contraataque. Realmente, voy a atacar aquí. Como me focuse en el de la onda y el otro, que espero que el otro no... Me van a matar a Alina. De hecho... No pasa nada porque en principio... Me voy a mover ya al estandarte que se pone operativo. ¿Vale? Este estandarte ahora se pone operativo. La siguiente ronda. Y ahora voy a hacer esto... Y ahora voy a hacer esto... Para que no se pueda mover. O si se puede mover, no me puede atacar. Este espero que se mueva hacia mí. Vale, creo que ahora tenemos todo puesto en su sitio. El de la onda se va a curar. El del mazo se va a curar. Y al curarse no se puede mover. Ese se va a mover. Le voy a contraatacar. Lo voy a dejar casi muerto. Lo voy a matar con el perro. Vale. Vale. El fiel de mazo, contraataca, que no me importa. Vale, tengo que acabar esta ronda ya, eh. Tengo que acabar esta ronda ya porque... Oh, he sido tonto, tío. He sido tonto. He sido tonto porque he dejado al jugador ya metido encima. No, no pasa nada. Ahora lo cambio. He dejado al jugador metido encima... Cuando realmente la opción era contraria. Vale. Esta opción no la debería de haber hecho. Porque recuerdo que no reconocía los dos estandartes uno encima de otro. Vale, Leonardo, tío. Que descanse, compañero. Muchísimas gracias por pasarte, tío. Eh... A ver cómo lo hago. De nuevo... De nuevo me voy a mover aquí. Vale. Lo he hecho yo mal. Lo he hecho yo mal. Pensando que el otro no estaba en el estandarte. Cuando cambia de turno te ataque. Cuando cambia de turno... Riii, loco. Muchas gracias por la suscripción, tío. Nueve mesazo, tío. Muchísimas gracias, loco. Gracias, descorazao. Molta gracias. Molto gracias, amigos. Cuando matamos al maestro... El siguiente turno no te reconoce si estás encima de los dos estandartes. Tienes que tener un activo y el otro no. Vale. Que ya lo vimos el otro día en el directo anterior. Pero... Voy a dejar a este tocado. Para que no se pueda curar. Leonardo, hoy no me pienso mover de aquí hasta que no sea capaz de matar al maestro. Sí, eso sí. Efectivamente, he cubierto, he cubierto. Por eso me iba. Me iba por cubrirme y por abrir el estandarte. Pero no me acordaba que el estandarte no se abría así. No se abría así. Pero la jugada sí. La jugada ha sido... La jugada ha sido buena. Esta jugada es la que yo tengo ahora que estudiar mejor. Esta jugada es la que a mí me tiene un poco más preocupado. Voy a matar al fiel con mazo. ¡Hombre, Duma! ¡Buenos días, compañero! Leonardo, pues si es así, te lo agradeceré igualmente. Aunque aquí todo el mundo... Aquí, lo digo siempre. Un ojo, un retuit. Estar aquí conmigo en los directos. Ya para mí, cualquier pequeño apoyo. Es bienvenido y bien agradecido, tío. Así que tú haz lo que te apetezca. Pero aquí... Aquí estamos siempre para dar la vara, tío. Vamos a ver. El perro atacado aquí. El perro atacado aquí. Voy a... Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a atacar ya a... Al maestro. No creo que lo mate, ¿no? No creo que... Que suficiente daño como para pasar a la siguiente ronda. No. Vale, tengo una ronda más. Tengo una ronda más. Esto es lo que viene ahora... A ser... Una jodienda. Que voy a curar... A Renzo. Y en esta ronda de ahora... Tenemos que hacerlo muy bien. En esta ronda de ahora tenemos que hacerlo muy bien. Para intentar limpiar a los dos que tenemos. Me encantan los buenos apoyas. No, no puedo decirlo bien porque me banea YouTube. Me sigue mandando gente, tío. Me sigue mandando gente. Y ahora me mandará... Me están mandando más de la cuenta, tío. Me están mandando más de la cuenta, compañero. Me están mandando más de la cuenta, compañero. No me está haciendo mucha gracia. No me está haciendo mucha gracia esto, eh. Vamos a ver. Vamos a ir quitándonos gente del medio, aunque sea. Y cuando nos quitemos por lo menos... Creo que nos podemos quitar a dos. No. Nos vamos a quitar... Uf, qué bate. Nos vamos a quitar en principio... Este turno va a ser un poco en balde. Este turno va a ser un poco en balde. Este turno va a ser un poquito en balde. Porque... A ver, ¿cómo lo hago? Bueno, en balde... Tan en balde no va a ser. Vamos a esperar una ronda más para acabar con... La siguiente turno acabamos con la primera ronda del maestro, ¿vale? Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo con calma. Vamos a hacerlo con calma. Vale. Vamos a hacerlo con calma. Vamos a hacerlo con calma. Vamos a hacerlo con calma. Vale. En cuanto... Pasar con calma. En cuanto ellos acaben de atacar... Nosotros focuseamos al maestro. Que va a ser un ataque del gato sin más. Del perro, perdón. Ahora atacamos con ricota. Y listo. Para que no le dé tiempo a mandar a más gente, ¿vale? vale 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 pero podemos hacer una cosa podemos hacer una cosa no voy a focus al maestro no voy a focus al maestro primero voy a ver vale con este tengo garantizado con este tengo garantizo matar al maestro vale así que vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa de nuevo vamos a hacer aquí vamos a matar a uno aunque sea vale vamos a matar a este ahora si podemos ya primera ronda del maestro vamos a terminarla para el perro no llega lógico muy bien lo sabía pero si llegamos con con el exey vale primera ronda ok vale aquellos que interrumpieron el sagrado éxtasis de la llama deben perecer se abren de nuevo dos estandarte en ese que ya estoy encima en este que me voy a poner aquí vale me voy a poner encima de este estandarte y como yo ya sé lo que se viene como yo ya sé un poquito lo que se viene por aquí voy a prepararme voy a prepararme para la fiesta que os va a dar esta que de hecho podría intentar hasta focus e arlo pero no 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 bueno me voy a quedar aquí voy a utilizar yo sé por qué utilizo eso porque es una habilidad de movimiento vale gano hay un micro turno por llamarlo de alguna manera vale voy a moverme aquí tengo bastante movilidad me voy a mover aquí todos los turnos ahora mismo en principio voy a focusear voy a focusear a al maestro el de la onda hay que también reventarlo ya vale en el siguiente ahora si en este turno yo yo creo que nos van a mandar guardias ya creo que nos va a mandar guardias vamos a ponerlo en guardia vale me voy a acercar ahora me voy a acercar ahora aquí ahora los guardias se van a quedar por la zona esta quizás Rick muchas gracias por haberle tu amigo tío muchas gracias por la resuscripción muchísimas gracias por esos nueve mesazos muchas gracias por estar siempre tío muchas gracias de verdad a los que estáis ayudando siempre tío a que a que este micro canal crezca carajo ahora vienen los guardias y ame se tiene que curar ame se tiene que curar pero en este turno ya la congelación es de dos en este turno vamos a intentar focusear ya al maestro manda gente no ha mandado a nadie oh mamá no ha mandado a nadie que bueno tío que bueno pues si no ha mandado a nadie si no ha mandado a nadie ahora es el momento de vamos a utilizar los ataques cercanos ahora aquí si no ha mandado a nadie que yo pensaba que me han mandado a los guardias me da a mi que Renzo está haciendo menos daño del normal Renzo antes parece que hacía más daño tío what the fuck creo que lo maestro en este turno creo que me queda un turno más tío creo que me queda un turnito más si no ahora me dio a correr no pasa nada y ya está no muere se queda a don vale ahora si va a mandar a gente ahora si va a mandar a gente y ahora vamos a focusear ahora vamos a focusear a los guardias vale ahora si da igual que me ataque a Ame porque encima creo efectivamente ella es la única que no pierde con el frío vale ya manda a los guardias ¿no? están aquí los guardias vale ya están aquí los guardias vale cualquier ataque al maestro ahora mismo lo mataría entonces ahora lo que tenemos que hacer es focusear a un guardia aunque sea y nos quitamos de en medio un pequeño guardia vamos a ver a ver los guardias son bastante por culerillos no lo mato no lo mato le quito 3 le quito 3 no lo mataría tío 12 perdida sería una ronda perdida sería una ronda perdida vamos a hacer una un poco locura porque además ese estandarte creo que se pierde ahora y que tenemos que ir a este así que voy a intentar voy a intentar hacer una una pequeña locura vale voy a intentar hacer una pequeña locurilla para matar a un guardia vamos a reajustar un poco todo matamos un guardia de los dos efectivamente matamos un guardia de los dos que yo creo que se muere y con el perro con ricota atacamos a un momento un momento un momento ahora yo creo que este estandarte del siguiente habilitado de hecho me muevo ya y el estandarte siguiente what esto pasa de vez en cuando ahorita de vez en cuando marcas aquí un sitio y se queda en la casilla de antes vale lo digo para que bueno porque alguna que otra ocasión me pasa vale ah solo fallo gráfico vale en ocasiones me he percatado que era solo fallo gráfico pero pero no sabía si era siempre fallo gráfico como tal la llama guiará a mis hijos tal en la voluntad tal en la voluntad del dios verdadero no 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 a mí no me tenéis que dar las gracias carajo gracias a vosotros que los dos están de abajo porque gracias gracias a vosotros por estar aquí gracias a vosotros por estar aquí por supuesto no 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 lo sabía Sabía que me quedaba fuera, tío Por uno No pasa nada No pasa nada Todavía Ah, vale, vale Todavía No le tengo muy bien Corido el rollo A A como A la inteligencia Como tal De los De los personajes Pero Pero Me voy a permitir Me voy a permitir Hacer Una cosa Algo arriesgada Me la voy a intentar Jugar Y sacar Este lo voy a plantar Aquí delante Vale Por eso le he dado Movilidad Vale ¿Qué me queda por aquí? Vale Perrillo Perrillo Ataca aquí Es que ojo Que es que si el perro Atacara aquí Se tiene que curar No, 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 no Voy a intentar hacer Lo que en mi mente Lo que en mi mente Sería Yo Ataco al maestro Me escondo Coname Me escondo Coname Me escondo Coname Para que Supuestamente No me puedan atacar Y así tenga que Focusear A Renzo Y Renzo Contraataque Y le reviente La cabeza Espero que por ser El que está más cerca Sea a él Al que ataque Que por lo tanto La jugada Entre comillas Saldría perfecta Porque gano Casi Vale, ha fallado Por agonía Hostia Por un momento Pensaba que me iba a atacar A través del monolito Digo Digo ¿Eso qué carajo es ahora? Digo ¿Cómo coño Me iba a atacar A través del monolito? Había visto En plan Que ha venido así Digo Me ha salido todo Como el culo, hermano Vale Ahora tengo que Centrarme un poco más Tengo que centrarme Un poco más Vamos a matar al guardia El que menos me preocupa Es el otro Pero voy a focusear Tengo que focusear al guardia Tengo que focusear Perdón A No me jodas, tío No me jodas, loco Un momento Vale Voy a matar al guardia Voy a matar al guardia Me voy a mover, tío Porque necesito Necesito Empezar a focusear Porque si no El hielo nos va a matar El hielo nos va a matar Y ahora me quedo fuera Por un rango Me quedo fuera, tío Por una puta casilla Me quedo fuera Me cago en mi vida, tío Qué mala suerte, loco Por una casilla Me he quedado fuera del rango, tío Por una casilla Muy, 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 muy Muy jodido Hay que focusear al maestro ¿Vale? Porque si no Con el hielo Con el hielo estamos jodido ¿Vale? Me voy a poner Un poquito más a la vista Porque si no Ricota no va a poder atacar Si lo necesitáramos Vamos a ver, tío Vamos a ver Vale, me ataca a mí, ¿no? Ame No me preocupa Que no me mande a nadie, por favor Que no me manda a nadie, tío En este turno Un poquito de piedad, ¿no? Me manda a dos, tío ¿Dos guardia? Qué cojones, loco Cojones Está mandando a gente tocha, ¿no? A monjecitos Un problema no saber cuántas rondas Tiene el boss Es un problema no saber cuántas rondas Tiene el boss Es con pico, ¿no? Monje con pico No, el monje no era con pico El monje tenía que atacar Va a atacar a distancia, tío Vale, 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 vale Estoy bien puesto Estoy bien puesto Estoy bien puesto Está todo controlado Creo Vale Este no va a atacar Lo voy a aturdir Vale Este va a atacar aquí Del tirón Este va a atacar aquí Del tirón No llego, ¿eh? No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No llego No llego No llego No llego por un turno No llego por un turno Que es jodido Oof Opo, pof Opo, pof Me voy a mover aquí Espero que el porcentaje juegue Un poquito a mi favor Vale, no me pasa nada Si me atacan No Vale, y monto a guardia El problema que os he comentado antes No sé cuántos turnos No sé cuántos turnos de ataque tiene, tío El maestro Me voy a riegar Me voy a riegar Pero como tenga 14 turnos Estoy jodidillo Vamos a ver Al final Nuestra será la gloriosa victoria Sobre los inmundos hombres máquina Pues así está escrito ¿Otro turno más? Dime que no, tío No podría aguantarlo ¡Pum! ¡Tú! Emil No lo había salvado Pero ha aparecido Emil Para reventarle la cabeza Al maestro Lo siento Lo siento Ahora será otro momento de elección No creo, ¿no? No No Lo siento Por Emil Por ti Por Ame Pero Alina Espera Hablemos No hay nada que hablar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale Pues entonces Supuestamente el boss final Lo hemos terminado Que es maestro Perfecto Una vez que hemos acabado con el maestro Vamos a por el epílogo Madmorras del castillo Rebir Let's go Record Technology SL Laura Roldán Guiño guiño Marco Blei Vaya Vaya Pero ¿Dónde voy? Vale El epílogo Entiendo que es una manera De que Podamos ver A todos los artistas Que han trabajado en el juego ¿Vale? Y me parece bien Que la gente se tenga que comer Que la gente se tenga que comer En nombre de las personas Que han hecho el juego Cojones Por lo menos que nos lo comamos Poviendo el epílogo Y andando Puedes andar Necesito ayuda Ahí está Margaret Estoy bien Vale Imagino que esto Simplemente va a ser No creo que haya lucha Imagino que Es una margenera Demostrarnos Demostrarnos El nombre de las personas Que han trabajado en Que han trabajado en el juego Pero Pero jugando Moviéndonos No me jodas ¿No me jodas? No No puede ser No puede estar pasando esto ¿Verdad? ¿Verdad? No puede estar pasándome esto ¿No? Ay Dios mío Mátame camión Me hace gracia Porque Yo pongo Yo siempre pongo Yo tengo puesto por ahí arriba Creo en la descripción O en Twitter Experto sacador de bug Yo no entiendo ¿A dónde tengo que mandar Mi currículum? Para que me contraten Yo qué sé De Ubisoft De alguna empresa En plan Betatester Ahora Por fin Willen Había hecho un pequeño Bodyblock ¿Vale? Había un pequeño Bodyblock en la puerta Sin ningún tipo de problema Que solo me ha pasado a mí A nadie del resto del equipo Ni de otras personas Que lo estén jugando Lo ha pasado Solo a mí No preocuparos Que eso no pasa más Puedes oírme ¿Me ves? Margaret Hola Willy Margaret ¿Estás aquí? ¿Estamos muertos? Las probabilidades Son altas Pero si estás vivo Loco ¿Qué probabilidades? Alina No señor Lo logramos ¿Dónde están los demás? Emil Hay que ayudar a Emil Llevar a Margaret A casa Delfos Emil Hay que Señor 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 ¿Wilgen? Tranquilo Solo estás inconsciente Los demás Emil ¿Dónde está Ami? No No puedo pensar con claridad ¿What? Sugiero ¿Qué cojones está pasando, primo? Sugiero que descansemos aquí Hasta que todos despierten En el camino Les haré un informe de situación De acuerdo Hermano Voy a descansar Yo vigilo el primer turno ¿Alina? ¿Alina? Sí, doctora ¿Quién es Emil? ¿What? Es una larga historia Sí Creo que tenemos tiempo La primera piedra Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Bueno, primero, antes que nada, deciros que el juego se queda aquí, ¿vale? Espero que lo hayáis disfrutado Muchísimas gracias a todos Que os suscribáis, por supuesto, si no estáis suscritos Que compartáis para que pueda llegar a más gente Y espero que os haya gustado el juego Que hayáis disfrutado tanto como yo Muchísimas gracias a todos